Bueno, ha sido una carrera un poco dura, ¿no?, para los que estamos acostumbrados en España, sobre todo se ha progresado mucho, el primer kilómetro no ha sido del todo lento porque se ha puesto a tirar el turco y la verdad que, bueno, contento por debutar con la tercera posición, sabiendo de la dificultad que este campeonato tiene y sobre todo, pues bueno, si han sido útiles para que podamos salvar, yo, pues, el doble.